El Señor de los Anillos es una de las franquicias de fantasía más prestigiosas de la literatura. Esta ha sido llevada a varios medios, películas, series, caricaturas y, claro, videojuegos. La historia de J.R.R. Tolkien ha inspirado a muchísimos a través de los años, entre ellos a Monolith Productions, que bajo la publicación de Warner Brothers trajeron Shadow of Mordor, un juego que fue aclamado y premiado, y Shadow of War, ambos de la IP Middle Earth. Este último hizo las cosas más complicadas para esta IP, pero al final del día, y después de unos cambios para la segunda entrega, dos juegos de mundo abierto increíbles en muchos sentidos, premios, controversias, disculpas y movimientos en Warner Brothers, y aparte de que no hay nada anunciado, planeado y que Monolith Productions parece haber dejado esta IP detrás, queda tratar de responder qué diablos pasó con Middle Earth Shadow. Hey, ¿qué tal, legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Este video es patrocinado en parte por Yajaja Studio. Yajaja es una plataforma de creación de contenido 3D alimentada por los usuarios, con la cual podrás crear tus juegos sin necesidad de conocimiento básico de código, gracias a las diferentes plantillas, además de herramientas para colocar personajes, editar acciones y los más de un millón de assets disponibles para su uso de manera completamente gratuita. Porque sí, la plataforma es gratis. Puedes crear un nuevo juego de supervivencia y hacer tus propias reglas para él, combinar varias de las diferentes acciones y parámetros incluidos con la herramienta, probarlo, modificarlo y aprender cómo diseñar una experiencia de juego que te parezca divertida, a modo de prueba y error, porque no cuesta ni un centavo. Una vez que termines tu creación, puedes compartirla con otros usuarios de Yajaja. Incluso puedes hacerla multiplayer sin necesidad de tener conocimiento de cómo hacer correr un servidor para ello. Yajaja se encarga. Además, Yajaja tiene eventos en Twitch donde ayudan a los creadores a mejorar sus habilidades. Si te ha interesado crear juegos y quieres experimentar cómo es diseñar una experiencia, mejorarla y compartir tu creación, además de conocerlas de otros usuarios, Yajaja es una excelente puerta de entrada a este mundo creativo. Da clic en la descripción o lee el código QR de la pantalla, ponte creativo y empieza a experimentar con Yajaja Studio. Ahora sí, de vuelta a la Tierra Media. La historia de Middle Earth Shadows empieza en 2010, cuando Warner Brothers terminó su adquisición de todas las licencias de Lord of the Rings. En 2009 había adquirido los derechos de Electronic Arts, y en 2010 adquirió un estudio llamado Turbine Inc., quien tenía la última parte que necesitaba para tener el control total, un MMORPG llamado Lord of the Rings Online. Después de dicha adquisición, la división de videojuegos de Warner buscó quien dentro de todos sus estudios sería capaz de hacer un videojuego digno de una franquicia tan importante y legendaria como El Señor de los Anillos. Y sin fallar en el intento. Voltearon a ver un estudio que había adquirido en 2004, el cual había creado juegos como Fear, Condemned Criminal Origins, y las secuelas de dichos juegos, así como The Matrix Online. Con estos títulos definitivamente habían probado que eran capaces de hacer juegos de diferentes géneros, con buenos resultados. Monolith Productions, estudio de Kirkland, Washington, se dio primero a la tarea de crear Guardians of Middle-Earth, un MOBA que utilizaba a los personajes de la franquicia con el cual trataron de entrar en la misma arena que Dota y League of Legends, el cual tuvo resultados tal vez menos positivos de los que esperaban. Pero detrás de las puertas de Monolith, un juego llevaba en producción desde 2011, uno que contaba una historia en una parte de la línea del tiempo que no conocíamos de la franquicia, la que llevaba a un personaje original a través de una venganza y presentaba un mundo de decisiones que repercutirían incluso después de la muerte. Dicho juego fue anunciado en 2013, con una fecha de lanzamiento de 2014, y ahí fue cuando conocimos Middle-Earth Shadow of Mordor. Pero antes de este anuncio, muchas, muchas cosas habían pasado tras bambalinas. Michael De Platter tomó el rol de director de este nuevo juego. En su currículum estaban Rome Total War y juegos de Tom Clancy con Ubisoft como End War, Ghost Recon, Future Soldier y aparte había formado parte de equipos que habían hecho juegos de deportes para Electronic Arts. Platter era un fan del universo de Tolkien, así que trabajar en un juego de la franquicia era un sueño hecho realidad para él. En entrevistas mencionó que habían tomado una decisión clave sobre el juego, ya que El Señor de los Anillos era algo que muchos conocían por las películas, Tal vez la visión de un juego de la IP debería seguir esa línea, pero para ellos no era así. Tomaban como ejemplo la serie Arkham de Batman, la cual también estaba a cargo de Warner Brothers. Platter mencionaba que esos juegos no seguían a las películas. Sus desarrolladores, Rocksteady, estaban haciendo el mejor juego que podían con sus recursos narrativos, y ese era el enfoque que querían tener con Middle-Earth. El director comenta que este juego era un reto en diferentes frentes. Para empezar, era su primer juego de acción en tercera persona, era su primer juego de mundo abierto, y era el primer juego para muchos miembros del equipo. Esto hizo que en preproducción no contaran con las métricas necesarias que les dijeran si lo que querían lograr era realista. Consecuentemente, el alcance del juego fue más ambicioso de lo que podían lograr. El equipo se dio cuenta de esto ya en producción del juego, lo que llevó a que tuvieran que cortar partes del título. Pero ahorita les hablaré de eso. Antes, quiero tocar un tema muy importante. La creación de su propio motor, LithTech. Motor que Monolith había creado para Microsoft con la intención de que fuera utilizado con DirectX. Sin embargo, Microsoft decidió no utilizarlo, y Monolith le compró de vuelta a la compañía el motor que le había vendido. Extraño, ¿no? Pero es verdad. Este motor, en su versión llamada Jupiter, sirvió para desarrollar desde FPS, MMORPGs y juegos de horror. Él mismo fue actualizado para este desarrollo, pero no como para considerarlo una nueva versión. Michael de Platter menciona que tener su propio motor fue algo súper útil, ya que de haber trabajado con un motor de terceros, probablemente no hubieran podido lograr una de las cosas más representativas de Shadow of Mordor. Viniendo de antecedentes de desarrollar juegos de deportes, Platter tenía en su cabeza la idea de hacer que el mundo reaccionara a las acciones del jugador. Pero no en un esquema grande como el narrativo, sino uno más dinámico pero de igual importancia. Ya que después de trabajar en juegos de deportes para Electronic Arts, había tenido experiencia con los comentaristas de dichos juegos, y el cómo tenían que programar que reaccionaran a lo que el jugador hacía, lo cual era completamente dinámico, así que crear un sistema que reaccionara a las acciones del jugador, más allá de los actos de la historia, era algo que les llamaba la atención. Básicamente llevar un equivalente a estas reacciones de comentaristas al juego. Y de esto surgió uno de los sistemas más increíbles que he visto en los últimos años, y que hizo de Middle Earth Shadow of Mordor algo muy especial, el sistema Nemesis. Shadow of Mordor sería un juego con una historia que no contaba con Frodo, Sam, Aragorn o cualquier otro personaje de las películas de Peter Jackson y de las partes del universo de Tolkien más conocido. De hecho el director de las películas los empujó a que hicieran algo completamente original, diciéndoles, no hagan un juego de películas. Esto les daría libertad creativa, y dentro de esa libertad estaba el crear un enemigo. Pero en lugar de ir solamente por uno, un antagonista enorme, decidieron agregar una posibilidad variada de los mismos. En esta historia nos enfrentamos a un ejército orco. Bueno, Uruk, porque son diferentes. Mientras avanzamos en esta historia, acabando con varios capitanes, generales y demás de este ejército, existe la posibilidad de hacernos de un Nemesis. Un Uruk que a la par de que nosotros vamos acabando con los miembros importantes del ejército, podría ir subiendo de rango dentro del mismo. Dicho personaje recuerda nuestras hazañas, nuestros encuentros y cada vez se convierte en un enemigo más feroz. Su objetivo es acabar con nosotros y el nuestro, quitarlo de nuestro camino. La creación de este sistema representó un reto enorme para el desarrollo. Era tan complejo que las consolas de la séptima generación, Xbox 360 y PlayStation 3, tuvieron una versión más simple, ya que no eran capaces de computar todos los datos que esta mecánica requería. De manera simple, el sistema Nemesis es una mecánica que toma en cuenta las interacciones del jugador con los enemigos para crear un Nemesis. Las acciones del jugador influencian esta mecánica. Si huyes del combate, si te mata un Uruk, si le perdonas la vida o si el Uruk huye del combate exitosamente, esto hará que puedas topártelo después en un rango más alto e influencia el cómo te ataca o cómo se defiende. Ahora, de manera más compleja, el sistema Nemesis tiene varias ramificaciones y métricas que son tomadas en cuenta para definir a tu Nemesis. Cuando mueres en combate con un comandante o te mata cualquier Uruk, esto le da puntos de prestigio dentro del ejército, lo cual lleva a que suba de rango, se le otorga un nombre basado en lo que te haya hecho generalmente, y gana la habilidad de estar prácticamente en cualquier lugar del mapa, ya que si te encuentras acabando con un enemigo de menor rango, puede aparecer para unirse al combate y hacerte todo más difícil. Al final del día es tu Nemesis y te está cazando, y esto sería relativamente sencillo, pero también pueden pasar eventos como que lo domines y lo hagas tu espía, lo que dispara una serie de cosas diferentes y más ramificaciones. Por ejemplo, puedes ser descubierto por otros orcos y ejecutado, o simplemente puedes toparte con otro enemigo y te dirá que saben que tienes un espía, podrían no saber quién, pero planta en la cabeza del jugador que su aliado está en peligro. Si tienes diferentes encuentros con orcos que han resultado en tu derrota, pueden pelear entre ellos y uno derrocar al otro, lo cual los hace más feroces. Es decir, la sociedad Uruk no nada más está peleando contigo, también está peleando entre ellos para ganar poder. Cada vez que te topas a uno de estos Uruks, podrás notar diferencias en lo que te dicen en su aspecto y su armadura. Por ejemplo, si derrotas a uno con flechas a la cabeza, pero por algún motivo decides no matarlo, la siguiente vez podrías verlo con un casco que haga difícil que lo ejecutes igual. Es como si el juego aprendiera de una serie de valores y eventos que se basan en la mecánica principal del juego, el combate. Pero eso no es todo, digamos que dominas a un oficial del ejército Uruk, lo ayudas a subir de rango acabando con otros que se interpongan en su línea de avance y estás a punto de que llegue a Warshift. Pero después de esto, te traiciona, haciendo que todo ese trabajo realizado sea un desperdicio y dándote la necesidad de venganza. O puede ayudarte a acabar con aquellos que se ponen en su camino al dominio del ejército y tú puedes ayudarlo a lograrlo. Esta descripción es solamente rozar lo profundo y extenso que es el sistema Nemesis. Este sistema procedural es una pieza de ingeniería innovadora que se había soñado en los videojuegos, pero que nunca había sido posible a este nivel. Y que cualquier enemigo de este mundo pueda subir de nivel, ser tu enemigo y subir en el ejército Uruk es algo genial. Hay varias influencias en este sistema, desde lo ya mencionado, juegos de deportes, sus comentaristas y la alusión a lo que los jugadores hacen, cosa que puedes ver cuando un Uruk se presenta ante ti, ya sea la primera vez que interactúan, si es el segundo combate, si acabo contigo o huyó, o si has acabado con alguien relacionado a él, como un hermano por ejemplo. Además, The Platter mencionó que las muertes en cámara lenta fueron tomadas de Burnout, lo cual les ayudó a moldear el sistema Nemesis en la forma de venganza, haciendo más notorias las heridas que le hacías a algún Uruk en particular, las cuales se mostrarían más adelante. Otros juegos de los que tomaron inspiración son Fable, ya que con esta herramienta, el sistema Nemesis en su lugar, vieron la oportunidad de contar historias y aumentar las interacciones. El director creía que podrían integrar una de las cosas que le gustaban de Fable, donde según tu reputación, el entorno reacciona a tu presencia, ya que en el juego de Lionhead, si eres un desgraciado, los NPCs huirán de ti y los enemigos te temerán, mientras si eres alguien bueno, los NPCs serán amables contigo y los enemigos querrán acabar con tu vida. Aún hay muchísimo más que decir del sistema Nemesis, pero esto ayuda a entender la idea general y lo revolucionario que es para la industria, aunque con sus malas noticias que veremos un poco más adelante. Esta innovadora herramienta ayudó a que el juego cambiara un poco su dirección. El mismo Monolith no sabía el impacto que tendría en su juego, pero al final se convirtió no solo en una manera de crear rivalidades y alianzas, sino de contar una historia, y hacer mucho más profunda la narrativa, la cual se había convertido en algo procedural. Si bien en otros juegos vemos consecuencias a nuestras decisiones, todas estas son predeterminadas. Son árboles de ramificaciones que llegan siempre al mismo lado si tomamos la misma decisión. Pero aquí era diferente, cada combate moldeaba parte de la historia que se desarrollaba frente a tus ojos. No de la principal o de la imagen general, sino tu interacción con el ejército Uruk, de las alianzas, enemigos, traiciones y todo lo que se iba desenvolviendo. El sistema no solo crea rivalidades del jugador con el ejército, sino entre los miembros del mismo, y lo que lo hace genial es que recordaba tus victorias, humillaciones y derrotas. El sistema Nemesis fue elevado no solo con estas interacciones de combate, sino con líneas de diálogo, dando cierta personalidad a los Uruks para recordarlos fácilmente. Todas esas interacciones están dentro de las posibilidades del sistema, pero no están escritas en piedra, es decir, son aleatorias, por lo cual un jugador puede tener una experiencia diferente a otro. De hecho, dicho desarrollo cambia dependiendo de los resultados que has tenido en los combates. El sistema Nemesis muestra su gran potencial y brilla cuando todo se hace más difícil, y da recompensas a los jugadores que deciden adentrarse en combates más feroces. Creo que con todo esto explicado, pueden darse cuenta de por qué esta característica no pudo estar disponible en su totalidad en Xbox 360 o PlayStation 3. Por eso Monolith se enfocó en las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC, dando el trabajo de portear el juego a la séptima generación a un estudio llamado Behavior Entertainment. A este sistema se le sumaron varias mecánicas que hicieron de Shadow of Mordor un juego completo, el mundo abierto con sus diferentes locaciones, torres para revelar secciones del mapa, las cuales nos recordaban a los atalayas de Assassin's Creed. Tu personaje, Talion, puede mejorar su equipo, incrustar runas en sus armas y mejorar sus estadísticas. Al final del día esto es un RPG, de hecho puedes mandar amenazas de muerte a los líderes del ejército Uruk, lo cual hace crecer la posibilidad de obtener mejor loot, pero pone en la alerta al enemigo y hace más difícil la infiltración a su base. El sistema de combate recuerda mucho a Assassin's Creed, con una combinación de lo que hizo la serie Arkham también de Warner Brothers. Talion tiene la capacidad de brincar sobre los enemigos, escalar paredes, caer sobre ellos ejecutándolos, ejecutarlos con silencio, bloquearlos, tirarlos al piso, ejecutarlos brutalmente y de hecho el ejecutarlos hace que los enemigos cercanos teman y huyan de ti por una mecánica llamada horror. El combate es divertido, rápido y personalmente lo considero un paso más arriba de lo que había hecho Assassin's Creed hasta el momento, específicamente con el manejo de múltiples enemigos en pantalla. Talion además tiene un árbol de habilidades desbloqueables que hacen un poco más complejo dicho sistema de combate, incentivando al jugador a explorar las diferentes maneras de atacar a los enemigos, ya sea con su espada, daga o arco. Habilidades aumentadas por un espíritu en búsqueda de venganza, personaje que está atado al protagonista y que de hecho no le permite morir. Esta historia fue desarrollada por un equipo liderado por Christian Cantamesa, el cual ya había formado parte importante en crear la historia para Red Dead Redemption. Como ya habían establecido que no harían un juego de las películas, decidieron poner el juego entre los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Esto coloca a la Tierra Media en ese estado de transición entre dos guerras enormes, el regreso de Sauron y el intento de los habitantes de la Tierra Media para acabar con él de nuevo. Talion es parte de aquellos que mueren mientras Sauron reclama su territorio. Su familia muere pero él está exiliado de poder morir. Así que la historia que vivimos es Talion queriendo encontrar la muerte para volver con su familia, mientras este espíritu no lo deja hasta lograr su objetivo. Cantamesa trajo la experiencia que obtuvo de trabajar con Dan Hauser de Rockstar para crear este universo. En cuanto a la historia, arquitectura y look del juego, Monolith trabajó de cerca con gente de Warner Brothers que eran los expertos en el trabajo de Tolkien, así como miembros de Weta Workshop, los cuales formaban parte del equipo de diseño de Peter Jackson. De esta manera dieron vida a un desolado Mordor, con Troy Baker dándole vida a Talion y a Lastair Duncan a Celebrimbor. Este juego fue complementado con una banda sonora compuesta por Gary Sheeman, quien había trabajado en la trilogía de Bioshock, otro juego que influenció a Monolith Productions. Para esta tarea lo acompañó Nathan Grieg y la banda sonora, además de ser increíble, fue integrada con el gameplay, el cual contaba con reacciones musicales durante los combates. El juego estaba principalmente siendo desarrollado para la nueva generación de consolas, que en ese momento eran PlayStation 4 y Xbox One, y el juego lo mostraba ya que aparte de tener un arte muy bien dirigido, el motor LithTech en su versión Jupiter X lograba desplegar una iluminación, colores y texturas fenomenales para la época. Al ser exhibido en el E3 de 2014, se llevó más de 40 nominaciones y premios. Tiempo después, el estudio reveló que lo que estaban creando era demasiado grande y tuvieron que cortar varias cosas, cosas que tendrían que reemplazar con algo menos complejo, debido a que su alcance se hizo enorme y no hubiera habido manera de acabarlo en tiempo si seguían con esa línea. Pero eso sirvió para que en la siguiente entrega pudieran poner estas ideas a trabajar. Middle Earth Shadow of Mordor fue lanzado el 30 de septiembre de 2014 en el marco del 20 aniversario de Monolith Productions. Contó con una excelente recepción, siendo coronado como el juego más exitoso basado en la popular franquicia del Señor de los Anillos, y quedando solo por detrás de FIFA 15 en las listas de ventas de Europa. No se ha dado una cifra total de las ventas del juego, pero en febrero de 2017, se reveló que había vendido 2.88 millones de copias solamente en PlayStation 4, y se estima que sumando las demás plataformas, tanto las consolas de séptima generación, Xbox One y PC, el juego estaría cerca o sobrepasando los 6 millones de unidades vendidas. El título se llevó varios premios de juego del año, así como nominaciones y premios por su innovación, consolidándolo como una entrega exitosa, pero esto no vendría sin sus controversias. La más notoria de ellas fue cuando se reveló que Warner había dado acceso anticipado a una serie de youtubers, los cuales firmaron un contrato en el cual no se les permitía hablar negativamente del juego, de hecho requería que lo describieran positivamente. Esto fue revelado por Total Biscuit y después hecho público por The Escapist. Los críticos batallaron para obtener copias del juego antes de tiempo, cosa que algunos youtubers no, lo cual llamó la atención. Después de que se hizo público el contrato y que figuras como PewDiePie, Rooster Teeth, Boogie2988, Ohm Wrecker, entre otros, aceptaron esta promoción pagada, sin decir que era pagada, conllevó a que la Comisión de Comercio Justo, la FTC en Estados Unidos, llevara este caso al juicio, en el cual Warner Brothers terminó llegando a un acuerdo, y en el futuro debía dejar claro cuando estaban pagando a alguien por promoción, ya que eso violaba el Acta de Comercio Justo de Estados Unidos. Después del lanzamiento de Middle Earth Shadow of Mordor, se realizaron varios DLCs, así como dos expansiones, una enfocada en combatir con bestias legendarias llamada Lord of the Hunt y otra donde podrías jugar como Celebrimbor en búsqueda de tu venganza contra Sauron llamada The Bright Lord. Monolith Productions había entregado algo simplemente increíble, y en febrero de 2017 se anunciaría una secuela, la cual si bien nos emocionó a muchos, nunca pensamos que sería también algo que marcaría un destino oscuro para esta nueva franquicia. En febrero de 2017, Shadow of War fue anunciado. El equipo de Monolith volvía con todos los puestos directivos en el mismo lugar que el anterior. Michael De Platter como director, Nathan Edson como productor, Bob Roberts como diseñador, Matt Rice como el líder de programación. Total, todos donde mismo, para hacer un juego más grande y más ambicioso. The Platter mencionaba que con Shadow of Mordor aprendieron mucho, era su primer juego de mundo abierto, y que como resultado, hubo muchas cosas que no pudieron hacer debido a las limitaciones de alcance para poder sacar el juego a tiempo. Así que Shadow of War sería el terreno donde podrían traer esas grandes ideas que empezaron a explorar en el primer juego. Para esto, varios aspectos tenían que crecer, el mundo, las habilidades, los enemigos, y con ello, el sistema némesis. Para crear nuevas regiones de Mordor, el equipo consideró que sería bueno moverse del estilo decadente y gris de su primer juego, para traer algo más colorido a los jugadores. Cada zona sería considerablemente más grande que las del juego anterior. Y para inspirarse, viajaron a lugares como el este de Washington, Alaska e Islandia. Para este título harían uso de la fotogrametría, la cual es una tecnología que permite tomar fotos y replicarlas en un mundo digital, analizando colores, formas, dimensiones y una gran variedad de elementos para replicarlos de la manera más realista posible. Para sus nuevas ciudades, fortalezas y sistemas de cuevas, tomaron inspiración en los trabajos realizados por Peter Jackson, así como en la arquitectura romana, y Ted Nazmyth, quien es conocido por ser el ilustrador de los trabajos de Tolkien, trabajó con ellos como consultor. También planeaban hacer más diversos a los enemigos, creando miles de permutaciones entre complexiones, estilos, armas, armaduras, etc. Para esto, introdujeron también tribus de Urux, las cuales tenían sus propias características para diferenciarlas, diferenciarlas, desde colores, banderas, arquitectura y las armas que utilizaban. Aparte de esto, el sistema de combate debía permitir ahora una mutilación más variada, hacer más intensas las mecánicas como el envenenamiento y que esto se notara en los orcos. Todo esto requería más poder de procesamiento, por lo cual su motor Liftec fue actualizado a una nueva versión. Fue tal el trabajo que hicieron en el motor, que decidieron cambiar el nombre del mismo a Firebird Engine. Warner Brothers le había dado prácticamente pase libre a Monolith para hacer lo que quisiese después del éxito de Shadow of Mordor, cosa que fue confirmada por Bob Roberts, productor del juego, en una entrevista. Bob Roberts mencionaba también que en este juego querían hacer más profundo el sistema de habilidades y de equipo, y cómo el jugador interactuaba con todo el ejército y la sociedad Uruk. Esto en cierta parte llevó al cambio de nombre. Si bien muchos esperaban Shadow of Mordor 2, Michael De Platter menciona que el haber hecho esto se hubiera sentido como hacer Shadow of Mordor 1.5. El enfoque de Monolith Productions en este juego era algo diferente. En el primer juego, nuestra aventura era solitaria. Debías de entrar a fortalezas y acabar con los enemigos de una manera si querías silenciosa o ruidosa. Pero básicamente Talion era una sombra en este desolado paisaje que era Mordor. En el nuevo título las cosas serían diferentes. Después de los hechos del primer título, Talion podría hacerse con un ejército, con el cual conquistaría zonas completas de la región, trayendo detrás de él a varios soldados Uruk. Esto no era una aventura solitaria, era una guerra. Y de ahí el nombre, Shadow of War. Monolith quería un juego más grande, más variado y que fuera más profundo en sus mecánicas RPG. Pero en el centro de todo esto estaba su herramienta narrativa más valiosa y lo que los había distinguido de los demás juegos de mundo abierto antes de él, el sistema Nemesis. El primer paso que tomaron para hacer que el jugador interactuara con él fue enfocarse en la dificultad del juego. De Platter menciona que para ello dieron tres dificultades. La más fácil permitiría al jugador pasar por Shadow of War como si fuera Shadow of Mordor, viendo crecer a su personaje y aplastando todo lo que se pusiera enfrente. En el modo normal contarían con una dificultad dinámica, la cual crecería o descendería según las habilidades del jugador, ayudando a tener más momentos donde el sistema Nemesis pudiera brillar. Y la última, una que haría brillar al sistema Nemesis por completo y que el director describió como simplemente malvada. Con un motor más poderoso, las posibilidades del sistema Nemesis pudieron crecer en complejidad y alcance. Considerando que en este juego no solo tendrás a unos cuantos orcos de aliados, sino a tribus completas, el sistema contó con muchas más ramificaciones. De las más notorias es que las tribus ahora estarían peleando por territorios entre ellas. Podías ver cómo el poder de ciertas zonas cambiaba de manos. Cuando una tribu se vuelve lo suficientemente fuerte y derroca a otra, la zona conquistada cambia dependiendo del Overlord, es decir, el jefe de la tribu, cambiando la arquitectura y haciendo de sus miembros enemigos más feroces, con diferentes armas. Esto creó un sistema donde las regiones por sí mismas pueden cambiar conforme pasa el tiempo de juego y donde si no detienes a alguna de estas tribus pueden convertirse en una amenaza latente. Esto se alineaba con uno de los principales objetivos de Monolith, utilizar el sistema Nemesis como su herramienta principal para contar historias. Tu Nemesis no es dictado solamente por si te lo topaste o tuviste una batalla con él, sino por el número de veces que interactúas con él mismo. Esto gracias a la introducción de un sistema llamado Player Interaction Score, o marcador de interacciones del jugador. Chris Hogue fue el encargado de elevar el sistema Nemesis a su punto más alto. Como dato curioso, este programador trabajó anteriormente creando el software de los aviones de guerra F-16, así que sabe una o dos cosas sobre complejidad. Comentó que, del primer juego aprendieron que mientras más interacciones haya con un orco, mientras más problemas le dé al jugador y más resistente sea, sería más satisfactorio acabar con él, y que quería encerrar al jugador en algo que llamó un ciclo de venganza. Pero si acabas con tu enemigo, este ciclo se detiene. Para evitarlo, el sistema Nemesis integró algo genial. Mientras más alto fuera el PIS, o los puntos de interacción del jugador con un Uruk, mayor sería la posibilidad de que dicho enemigo pudiera engañar a la muerte. Así que si le cortaste el brazo a un Uruk y pensaste que habías acabado con él, te lo puedes topar después, con una cicatriz enorme en el brazo, o con una prótesis, diciéndote que gracias a ti ahora no puede morir, que era un guerrero más completo, o que estaba listo para pelear contigo una y otra vez. Y esto se convirtió en algo que los jugadores tal vez no esperaban, pero que elevó el sistema Nemesis a un nivel increíble. Increíble. Además hicieron a los Uruks más interesantes. Recordaban las interacciones con el jugador y momentos clave de las mismas. Si un Uruk te hacía huir de combate, podría obtener el apodo más prestigioso de todos, el humillador. De lo cual existiría solamente el 6% de probabilidad. Algunos incluso podrían sufrir los efectos de los combates. Digamos que por ejemplo, atacaste a uno de estos enemigos con veneno. Podrías en un encuentro futuro, ver como el veneno modificó su apariencia y como desarrolló una resistencia al mismo. O en otros casos, si un orco te derrota puede tomar tu arma, aunque sea tu favorita, no importa, y quebrarla frente a ti, obteniendo el mote de el quiebra espadas. La manera de obtenerla de vuelta es acabando con él, e incluso podría haber subido de nivel cuando la recuperes como recompensa. Y en Shadow of War, el que te traicionaran traería más peso, ya que ahora no solo era un orco, podrían ser tribus completas. Pero ningún Uruk podría hacerse invencible. Chris Hauke mencionó que todos los enemigos tienen tanto la capacidad de crecer a Overlord, incluso los minions que crees insignificantes, pero que así como todos pueden subir de rango en la sociedad Uruk, todos tienen una debilidad jarko de Adal. Es decir, una debilidad que es imposible de eliminar, para que el jugador tuviera la oportunidad de acabar con ellos eventualmente. Con las alianzas vino la posibilidad de hacer subir de nivel a uno de tus Uruks. Esto se hacía mediante encuentros con él, o ayudándolo a conquistar otras zonas o enemigos. Esta mecánica era una espada de doble filo, porque si bien necesitabas un ejército para acabar con todos los demás enemigos, y conquistar Mordor, también podrían traicionarte estando en un nivel alto. Esto hizo del sistema Nemesis, que se había creado para hacer el gameplay más entretenido, una herramienta muy efectiva para crear historias, y para contar una historia diferente a cada jugador. Las capacidades procedurales de este sistema crecieron considerablemente para lograr este objetivo, y en este sistema Nemesis estaba su herramienta narrativa más fuerte. En cuanto a la historia, decidieron incluir nuevos enemigos como bestias enormes, y unos de los personajes y villanos más reconocibles del Señor de los Anillos, los Nazgul. Christian Cantamesa mencionó que todo lo que se escribió para este juego, tuvo que ser aprobado por Middle Earth Enterprises, compañía encargada de la cohesión de todos los contenidos creados a partir de los trabajos de J.R.R. Tolkien. Esto para hacer del juego algo que no rompiera con el canon, que no introdujera paradojas, o que creara un conflicto entre los fans. Con un sistema Nemesis en esteroides, un mundo que creció significativamente en tamaño, y un Talion buscando conquistar todo en alianza con algunos Uruks, Shadow of War se perfilaba para un lanzamiento exitoso. Desgraciadamente, una tendencia que era latente en 2018, terminó por arruinar las cosas para muchos. Desde antes del lanzamiento, se supo que el juego iba a contar con cajas de botín, loot boxes, y Bob Roberts mencionó en entrevistas que el sistema sería balanceado y que trabajaban en ello, pero este sistema nunca fue mostrado en las pruebas del juego que tuvieron durante todo su desarrollo, siendo activado solo en la versión del lanzamiento del juego. En este punto ya expliqué el juego y cómo es que hace uso de sus mecánicas, y recordemos algo en particular. Con las alianzas vino la posibilidad de hacer subir de nivel a uno de tus Uruks. Es aquí donde estos loot boxes entran en acción. Estas microtransacciones te permiten entrenar tu ejército, subirlo de nivel o mejorarlo, ya que dentro de los loot boxes pueden venir orcos para subir el nivel de tu ejército, como si fueran cartas para un deck. Creo que esa es la explicación más sencilla. Si bien esta monetización no parecía afectar de entrada al juego, fue cuando varios de los jugadores pudieron avanzar en la historia, cuando se dieron cuenta que el diseño de Shadow of War incentivaba a gastar en estas microtransacciones. Sobre todo si habías elegido meterte de lleno en el sistema Nemesis y explorar todo lo que tenía que ofrecer, y las rivalidades feroces que puedes tener, ya que debido a su dificultad requerían de un ejército más fuerte. Y no solo eso, el juego contaba con dos finales, el normal, el primero que podías obtener, y el verdadero, para el cual tenías dos opciones, meterte en un grind larguísimo o pagar por cumplir los requerimientos ridículos que te pedía el juego para obtener su verdadero fin, lo cual agregaba muchas pero muchas horas de gameplay sin sentido y repetitivo si decidías no pagar, solamente para conocer el verdadero fin de la historia, haciendo sentir el juego predatorio y codicioso. El juego nunca te forzaba a gastar dinero, pero vaya que intentaba que lo hicieras de una manera constante, incluso cuando ponías pause. Lo peor de todo es que lo hicieron explotando lo que hacía genial a esta franquicia, el sistema Nemesis. Estas microtransacciones no eran cosméticas, no eran algún ítem especial, y lo peor de todo, estaban en un juego single player. Los desarrolladores trataron de justificarlas durante una entrevista y en un livestream, lo cual nadie terminó creyendo o aceptando, sobre todo cuando el juego contaba con un apartado multijugador que no se aleja nada de lo que tenemos actualmente en Diablo Immortal. Quien invierta más, tendrá mejor equipo y ganará las batallas, arruinando algo que pudo ser genial para interactuar entre jugadores y haciéndolo un camino para monetizar a los usuarios. Bob Roberts tuvo la audacia de mencionar que los lootboxes eran para ayudar a los usuarios que decidieran jugar en modo difícil y que no quisieran pasar tanto tiempo invertidos en el sistema Nemesis. No dijo en el sistema Nemesis, pero dijo en el juego, castigando y queriendo explotar a los jugadores que más querían experimentar una de sus características más atractivas. Estos lootboxes entonces no solo afectan la campaña, sino el apartado multijugador. Dicha decisión puso en la sombra un juego que pudo ser considerado uno de los mejores en los últimos años, manchando el lanzamiento. Y claro, todo esto vino empujado por Warner Brothers para maximizar las ganancias de este juego, eventualmente alejando a muchos del mismo. Yo en su momento recomendé no jugar este título hasta que esta mecánica fuera retirada o simplemente no invertir en él. Eventualmente, después de un año de lanzamiento, la tienda dentro del juego fue retirada y se balanceó la experiencia para que fuera como se suponía que debía ser desde el inicio, aparentemente como Monolith lo tenía planeado, pero el daño ya estaba hecho. Las ventas de Shadow of War no fueron hechas públicas en su totalidad, solo se mencionó que el juego había vendido 20% más que su precuela en el mes de lanzamiento en territorio norteamericano, que se habían vendido 911 mil copias en su primer mes y que Steam había vendido 440 mil, pero nunca hubo una declaración por parte de Warner Brothers. Aún con la cifra de 911 mil unidades vendidas en un mes, se quedó por debajo del 1.03 millones vendidas por Shadow of Mordor en el mismo periodo de tiempo. Un poco después, por medio de un perfil de LinkedIn de uno de los encargados de marketing de Warner Brothers, se supo, sin confirmación del publicador, que el juego había vendido más de 3 millones de copias, lo cual es casi lo mismo que Shadow of Mordor vendería solamente en PlayStation 4. Shadow of War contaría con dos expansiones del sistema Nemesis, Slaughter Tribe y Outlaw Tribe, así como dos expansiones de historia, The Blade of Galadriel y Desolation of Mordor. Shadow of War no se llevaría ninguno de los premios a los que fue nominado, los cuales fueron muchísimos menos que Shadow of Mordor, y aunque se removieron las cosas que alejaron a los jugadores, esto fue muy poco y muy tarde, el daño aparentemente fue muy grande. Pero Warner Brothers aún podía hacer algo más para dañar la imagen tanto de ellos como publicadores como de Monolith, y eso vino en forma de una patente. Después de ver lo único que era el sistema Nemesis, la publicadora de Shadow of Mordor movió sus engranes para tratar de patentar dichas mecánicas. Sus intentos de hacer esto empezaron en 2015, querían evitar que alguien más pudiera usar el sistema para su juego, y es probable que desde que estos intentos son de conocimiento público, nadie se atrevió a hacer un juego con este tipo de sistema, al menos hasta esperar el veredicto de la patente. Algunos podrán argumentar que Assassin's Creed Odyssey tiene su sistema Nemesis en la mecánica de mercenarios, pero ese sistema está años luz atrás de lo que Monolith hizo con Middle Earth Shadow. El que la compañía estadounidense quisiera patentar estas mecánicas fue recibido con criticismo, pues era absurdo considerar que una idea, no un fragmento específico de código pudiera ser patentado, y sobre todo, porque era el intento de bloquear a cualquier otro desarrollador de crear un sistema similar o mejorar sobre él. Desde estudios y desarrolladores pequeños hasta AAA se opusieron a esta patente. Después de ser rechazados varias veces, Warner Bros. logró patentar el sistema Nemesis exitosamente en febrero de 2021. La patente describe al sistema como personajes Nemesis, fuertes Nemesis, venganzas sociales y seguidores en juegos de computadora, lo cual la hace increíblemente amplia, vaga y absurda, pero que entró en efecto el 23 de febrero de 2021 y que le da a Warner la propiedad de esta idea hasta el 2035. Esto inevitablemente hará que muchos desarrolladores se alejen de crear algo parecido y, como dije, mejorar lo que Monolith hizo debido a la posible represalia legal, al menos durante los siguientes 12 años. Lo cual pone en la congeladora algo que pudo hacer a los videojuegos más innovadores, divertidos y con un aspecto de narrativa procedural muy interesante. Mientras el poseer esta patente no garantiza que ganen un juicio, si les da bases para llevar a la corte a cualquiera que consideren que está utilizando sus ideas. Kat Manning, que era diseñador de narrativa en Riot cuando todo esto pasó, expresó que varios de los sistemas en los que ha trabajado podrían describirse de la manera que la patente lo hace y que si bien es probable que no puedan ganar algún caso, algunos desarrolladores tendrían que gastar recursos en la corte solo para averiguarlo, y que la patente es tan amplia que podría detener cualquier trabajo similar de ser desarrollado. Y así, Warner Bros. manchó aún más el nombre de Middle Earth Shadow, después de haber empujado una monetización que casi arruina al segundo juego, poniendo esta franquicia en un estado de hibernación. Las complejidades y bondades del sistema Nemesis son tales que ni siquiera dentro de los desarrolladores de Warner Bros. han hecho uso de él. Michael DePlater menciona que integrar un sistema como este representa un gran esfuerzo, y por ello tal vez no todos los estudios decidan hacerlo. Y es notorio, ya que desde su revelación, ningún otro juego de la publicadora ha integrado algo siquiera parecido, cuando juegos como Gotham Knights, Suicide Squad o Hogwarts Legacy pudieron haber aplicado esta idea. Pero el que parece podría seguir con ello, es el mismo Monolith, quienes se encuentran trabajando en el nuevo videojuego de Wonder Woman. Aparte, sorprendentemente esto no fue noticia, pero para julio de 2021, Michael DePlater ya no estaba en el estudio, al menos eso sabemos porque en su bio de Twitter dice ex Monolith. Pero en cuanto a Middle Earth, las cosas no están tan claras. En agosto de 2022, Embracer Group entró en un acuerdo para comprar Middle Earth Enterprises, la compañía que conglomera los derechos de series, películas, animaciones, juegos, mercancía y parques temáticos del Señor de los Anillos. Así que de aquí en adelante, el Behemoth que es Embracer Group puede decidir prestarle los derechos a Warner. Esto incluye que Warner deba de pagar por la licencia Embracer y que Warner acepte las condiciones, ya que el que Embracer haya llegado a este acuerdo ha puesto en un conflicto de intereses tanto a la serie Rings of Power de Amazon, como la película animada de Warner, The War of Rohirrim y el juego móvil de Electronic Arts Heroes of Middle Earth. Y probablemente esto haga que cualquier negociación futura respecto al Señor de los Anillos sea algo más complicado y tedioso. O bien, Embracer Group podría poner a uno de sus múltiples estudios a desarrollar una nueva franquicia de juegos en el universo de Tolkien. O tal vez Shadow of War marcó el final de la franquicia al momento de darle un final definitivo a Talion. Mientras estaba grabando esto, salió el reporte de Embracer Group en el cual dicen que hay 5 juegos de El Señor de los Anillos siendo desarrollados que van a salir antes de 2024. Esto implica que a lo mejor son juegos móviles y algunos no tan grandes, pero debido a que Monolith está trabajando en el juego de Wonder Woman, es muy probable que ninguno de estos juegos tenga que ver con Middle Earth. A esto hay que sumarle el caos que se creó dentro de Warner después de lo sucedido con Discovery, ya que durante un largo periodo se especuló si la fusión entre estas dos grandes compañías, cosa que se logró en agosto de 2022, iba a afectar a Warner Games, ya que hubo cambios y cancelaciones que llegaron a brazos de Warner Brothers y HBO. Así que ahora falta ver si dentro de esta fusión y los cambios en la dirección de esta compañía, los planes de un juego de Monolith sobre Middle Earth serían aprobados. Hay muchas piezas que tienen que caer en su lugar para ello, pero algunos aún tenemos esperanza. Si habrá un nuevo juego de Middle Earth Shadow o si estos dos geniales juegos, aún con sus defectos, serán lo único que tendremos del fenomenal Monolith Productions en el universo de Tolkien, es algo que como siempre, solo el tiempo lo dirá. Ok, este video estuvo largo, mucho fue hablar solamente del Sistema Némesis, pero es que el Sistema Némesis es lo más increíble de Middle Earth Shadow. Deja en la zona de los comentarios cómo fue tu interacción con estos títulos, si jugaste los dos, si solamente jugaste uno, y qué opinaste del Sistema Némesis una vez que pudiste ver cómo se desarrollaba. Si es que jugaste más de una vez y viste los cambios que existen en cómo se desarrolla la narrativa y estas rivalidades. Personalmente, Shadow of Mordor es uno de mis juegos favoritos, y Shadow of War ahorita en este momento, un excelente juego, ya que han quitado todas estas mecánicas que hicieron del juego una experiencia muy tropezada. Te recomiendo, si no lo has hecho, que juegues cualquiera de los dos o los dos, y si ya lo hiciste, vuélvelo a jugar, qué demonios. Si te gustó este video y quieres que haga más de este tipo de contenido, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete, dale click a la campana de notificaciones, o deja algún comentario. Cualquiera de estas interacciones ayudan a que este contenido llegue a más personas, y que todas estas investigaciones larguísimas y toda esta edición larguísima sea algo que pueda hacer constantemente. Si quieres apoyar más este proyecto, hay una campaña de Patreon, vendemos playeras, puedes hacerte miembro en el canal de YouTube, o suscribirte a mi canal de Twitch, y seguirme en mis redes sociales. La que más utilizo es Twitter. Los links a todo lo que acabo de decir están en la descripción. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo, y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!